25 años potenciando la presencia en internet de grandes empresas de la región Soho, diseñando experiencias Bite Me Burger Hamburguesas sanguas orgánicas Libre de hormonas De esteroides y de antibióticos Sabor inigualable Hamburguesas Hechas con verdad Y Porque no da lo mismo por quien votar Conoce a los candidatos a escribir la nueva constitución para Chile Sus ideas y propuestas en CiudadanoEmpoderado.cl Presentan Sin Filtros ¿Qué tal señoras y señores? Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas Se inicia un nuevo capítulo de Sin Filtros Seguimos debatiendo sobre el Chile que viene Sobre el Chile constituyente Y como siempre van a estar nuestros cuatro panelistas en el día de hoy Por supuesto estables, ustedes ya los conocen Y además dos candidatas hoy a la convención constitucional Sepan que nos pueden seguir por supuesto a través de nuestras redes Instagram y Twitter Sin Filtros Y el canal de Youtube por supuesto La misma dirección para que se suscriban y vean todos los capítulos de nuestro programa Hoy hablamos de un tema tremendamente sensible Y que independientemente de su sensibilidad Y a pesar de su sensibilidad No tiene una consagración De primera línea Digámoslo En nuestra carta fundamental Se trata de la infancia De su reconocimiento De su protección Y de su promoción Son las cosas que queremos conversar acá En el día de hoy Vamos a estar con dos candidatas que son especialistas En el tema de infancia Ambas han trabajado Desde lo público En el cuidado Y la protección de la infancia Sin lugar a dudas En el último tiempo Ha sido un tema clave Ha estado muy presente En los medios de comunicación Por situaciones lamentablemente Poco felices En muchos casos No podemos olvidar La tremenda crisis del Sename Que trajo aparejada Una serie de cambios En esa institucionalidad Y por supuesto Hemos tenido fallos De la Corte Suprema En los últimos días Que han fallado En favor De niños y niñas Que han visto Vulnerados Digo De alguna manera Sus derechos Queremos conversar Acerca De los niños Y si está Garantizada Su protección Actualmente Por la constitución En nuestro país ¿Qué debiera decir? ¿Cuál debiera ser El articulado Que consagre El reconocimiento De la protección Y la promoción De la infancia? Este Es el informe Que introduce De alguna manera La conversación Del día de hoy Bienvenidos Y bienvenidas Aquí comienza Sin filtros El posible cambio Constitucional En nuestro país Significa una oportunidad Para la consagración De los derechos De niños, niñas Y adolescentes En la carta fundamental Han pasado 30 años Desde la aprobación De la convención Sobre los derechos Del niño Y la tramitación Del proyecto De ley De garantías De los derechos De la niñez Lo que sirve Como telón de fondo Para situar Este debate La experiencia Internacional Señala que Históricamente El reconocimiento Y garantía De los derechos Humanos Siempre va de la mano Con procesos sociales Que en definitiva Significa conquistar De manera progresiva Un estándar De bienestar Más alto Para la sociedad Dentro de estas demandas Resulta de relevancia Analizar Desde la óptica De los derechos De la niñez Aquellas que podrían Formar parte De esta nueva constitución Tales como El derecho a la educación Gratuito y de calidad El derecho a la identidad Y libre el desarrollo De la personalidad El derecho a la protección especial Y el derecho a vivir en familia Y la protección de esta En sus diversas conformaciones El derecho a ser oído Y a la participación El derecho a la salud mental Entre muchos otros En otras constituciones De la región Como la boliviana La ecuatoriana O la brasilera Existen mecanismos Que fomentan el diálogo Y la participación efectiva Tanto indirecta Por medio del voto O bien por medio De la inclusión En cabildos territoriales Como también directa Por medio de la participación En la convención constituyente Permitiendo de esta manera Que niños Niñas Y adolescentes Sean parte activa De la construcción De su propio futuro Esto Supone entender La participación política De un país De manera amplia Y no centrado En el acto formal Del voto Cada cierto número de años Actualmente Existen dos proyectos De ley Que buscan asegurar La participación En las aulas De los más de 11.000 Colegios reconocidos Por el Estado El primero de los proyectos Busca que los colegios Incorporen dentro De los planes De formación ciudadana Acciones concretas Como cabildos Talleres Y otros Que fomenten La participación Reflexión Debate E información De las y los estudiantes Respecto al proceso Constituyente en curso Además La normativa Faculta al Ministerio De Educación Para que recoja Y sistematice Los resultados De dichas actividades Y ponga el material A disposición pública Y de la convención Constitucional El segundo proyecto De ley Regula a los centros De estudiantes Y les recomienda Entre sus funciones La tarea De promover Instancias de reflexión Y participación Sobre el proceso Constituyente Durante los años 2021 Y 2022 Lo que se materializará En un plebiscito Estudiantil En cada establecimiento Muy bien De alguna manera El estado de cosas Con respecto a la protección De la niñez En el día de hoy Lo planteaba Nuestro informe Una serie de datos De cifras Algunos proyectos De ley Que están en curso Fundamentalmente Para la promoción Ciudadana De la infancia Y la niñez En Chile Quiero presentar A nuestros panelistas Para iniciar el debate Respecto de este tema Y quiero partir por usted Magdalena Miller ¿Qué tal? Muy buenas noches Bienvenida Bien, gracias Aquí van de nuevo Muy feliz de estar acá Un lindo tema El que nos convoca hoy El más lindo Vamos a seguir llenándonos De sueños Vamos a seguir llenándonos De sueños La mujer corta sueños Se puede decir Muchas personas dicen Oye, no le gusta ¿Sueña usted De noche? Sí, sí Pero se quedan ahí En la intimidad De mi hogar Y de mi cama Quedan la intimidad De la cama Muy bien Saludamos a Javier Velasco Abogado, máster en Derecho En Berkeley Asesor legislativo Del diputado Gonzalo Vinter Milita en Convergencia Social Y lleva ya Algunos días Acompañándonos Muchas gracias por estar acá Iban, muchas gracias a usted Me encanta el look de hoy día Además Muchas gracias Más bien convencional Tradicional Clásico Sin muchos pavientos Sin tantos colores Pero bueno Uno se levanta de pronto En cierto mood Como diría Un gringo Quien habla muy bien El inglés Y lo practica Permanentemente Para no perderlo Señor Gumbán ¿Cómo está usted? Muy bien Lleno de dreams Para el día Lleno de dreams Nico Gumbán Un soñador Un soñador Bueno Hay muchos que dicen Que su referente Al interior del partido Liberal Es una clase de dream ¿No? Una clase de dream Sí, sí ¿Qué seríamos los liberales igualitarios Sin los sueños? ¿Y se está conformando Un dream team ahí? ¿Se podría decir? Sí, yo creo que sí Tenemos cuatro ya Un equipo consolidado Qué hermoso Y saludamos por supuesto Al señor Francisco Javier Orrego Listo y dispuesto Para un nuevo programa ¿Qué tal Francisco? Bien Listo y dispuesto ¿Cómo dices tú? Espero que hoy día Por el tema que nos aborda Logremos llegar a los dos tercios Creo que es un tema En el que tenemos que poner Nuestro de acuerdo Nos tenemos que poner de acuerdo Y sabes que quiero partir contigo Justamente porque Cuando conversaba con ustedes Hace algún rato Respecto de La consagración constitucional De los derechos De la infancia Niños, niñas, adolescentes Me costaba mucho creer Que la constitución No consignaba particularmente Nada respecto de ellos Es como Hay un vacío ahí Que tengo la impresión Que entrega una oportunidad Es un pase gol Para los constituyentes Para poder llenar ¿No? Así es Si tú revisas la constitución Cada uno de sus capítulos Sus artículos No encontramos Estos conceptos Lo que sí encontramos Es familia Entonces dentro de eso Lo podemos meter Pero no encontramos Por ejemplo El reconocimiento De los niños Niñas, adolescentes Como sujetos de derechos No encontramos Por ejemplo El interior superior De los niños Que en materia De ley inferior Como yo siempre te digo En materia de ley 19 1968 Tribunales de familia Ya está reconocido En materia de pensión de alimentos No están esos conceptos Que yo creo que son conceptos Que deberíamos al menos Ver cómo los vamos a meter En la constitución De hecho Ni siquiera creo que tenga Que estar en materia de derechos Debería haber algo ahí Pero a mí me gustaría mucho Que avanzáramos un pasito más allá Y empecemos a hablar De institucionalidad De institucionalidad De leyes Y de sistemas judiciales De protección de menores Que eviten la revictimización De ellos Y hablar de estos organismos Autónomos Que hoy en día tenemos Que es donde yo creo Que vamos a tener Un poquito de discrepancia Con el rol que ha tenido La defensora de la ley En la actualidad Y ver cómo lo metemos A la constitución Para que esté sujeto A los controles constitucionales Nico Quiero conocer tu perspectiva Con respecto Es que estoy de acuerdo Con Pancho Reco Es increíble Ocurrió un momento Cósmico Creo que estaba apuntando Bien Francisco Yo creo que sí El primer paso Es reconocer A la infancia A los niños Niñas y adolescentes Como sujetos de derechos Darles derechos Para que sean escuchados Y también para que puedan participar De ahí avanzar En todos los temas De institucionalidad Que propuso Francisco Creo que también Tiene que haber Una efectiva coordinación Entre la Defensoría de la Niñez Y la Subsecretaría De la Niñez No verse como Organismos enemigos Que se han visto Hasta el día de hoy Y también creo que Juegan un rol muy importante Los niños Niñas y adolescentes En el proceso constitucional Desde el punto de vista En cómo van a poder Ser escuchados Y ejercer sus derechos En este proceso Y ahí a nivel local Quizás sería muy interesante Por ejemplo Que los municipios En sus ordenanzas De participación subana Incorporaran mecanismos De participación Para niños Niñas y adolescentes E ir comunicándoles Esto Asamblea De niños Niñas Cabildos Que se yo A los convencionales Constituyentes Para hacer efectiva La participación Planteamos justamente Que hay dos leyes Que se están Actualmente Como en trámite Que justamente Le da Esa alternativa A los colegios De elevar En cierto modo A la convención Constitucional Sus deseos Sueños Digamos Miradas particulares Sobre lo que se debate ¿No? ¿Te parece que Es una buena partida Javier? Yo creo que es una buena partida Pero creo que estamos Demasiado de acuerdo Y hay que empezar a Encontrar Como tensionamientos A mí me parece que Sin lugar a duda Una partida como esta Que empiece a introducir Poco a poco A los niños Niñas y adolescentes A las discusiones democráticas Es algo muy relevante Pero seamos claros Lo cierto es que Hoy en día La batuta de los procesos Políticos La llevan los niños Niñas y adolescentes Greta Thunberg La lleva a nivel mundial Y en el caso chileno El 18 de octubre Partió materialmente Porque los niños Niñas y adolescentes Se tomaron las calles Porque las niñas Niñas y adolescentes Saltaron los torniquetes Y en ese sentido Yo creo que no hay que ser ingenuos Quizás lo que más Estamos protegiendo Cuando queremos entregarle Estatutos y lugares especiales A los niños y a las niñas Para que participen Es a nosotros mismos Como adultos Tal vez lo que hay que hacer Simplemente es bajar La edad de votación Radicalmente ¿Radicalmente? ¿Qué tan radical? A los 14 A los 14 años Por ejemplo De manera tal de que Nos hagamos cargo ¿Para todas las votaciones? ¿Por qué no? Es una pregunta ¿Sí? Yo creo que todas las votaciones En un país democrático Tienen que tener El mismo padrón Y en ese sentido De bajar la edad Para que los jóvenes Puedan votar? ¿Llegamos a 16? Alguien planteó 14 años también Y tú estuviste radicalmente En desacuerdo Mira, primero Esta vez yo me voy a saltar El torniquete Ya que estamos hablando De niñez Y me voy a saltar El trabalengua Del niño y niña Adolescente Y voy a hablar de los niños Porque yo lo entiendo Así perfectamente Que estamos hablando de todo Perfecto Y quiero sí comentar Que es bien extraño En realidad Que la constitución No consagre a los niños Como sujetos de derecho O como entes existentes Digamos Porque Chile Ha suscrito El acuerdo La convención Por los derechos del niño Que es del 2000 De 1999 Tiene un poco más de 30 años Empezó, claro Empezó la discusión En el año 78 Y se firmó el 90 Y montones de tratados más En que los niños Han sido una Yo creo Han sido Con todas las defectos Y los errores Que puede haber habido En el camino Hemos avanzado O sea, muchísimo Tenemos escolaridad Casi universal No se permite El trabajo infantil Digamos O sea, no es que no Que los niños Nos tengan el tapete Digamos, están Pero yo también Estoy de acuerdo Así como para ser súper Ecuánime y pacífica Hoy día Estoy de acuerdo En que debería haber Algún tipo de mención A la niñez En la constitución ¿Y qué mención? ¿Qué es lo que habría Que consagrar Si dependiera de ustedes Por ejemplo Si tú fueras El único redactor De la constitución Algo que probablemente Está en tu sueño Francisco Orrego Ese sí es un sueño Ese sí es un sueño Ese sí es un sueño Y que sigue ahí Fue mi sueño Me lo aportaron Fue corazón Se dio otro sueño Ya vamos a hablar De tu caso particular Porque no hay música triste Hoy día Para hablar del caso De Francisco Orrego A este respecto Pero ya vamos a hablar De eso ¿Qué se debiera consagrar? ¿Qué crees tú Que hay que especificar Respecto De qué se trata esto? Para ponernos de acuerdo En los dos tercios Primero Estamos por ahí Reconocimiento Como sujetos de derechos Que lo establece La Convención De los Derechos del Niño Y hay que implementarlo En el país Segundo Establecer este principio De interés superior De los menores De los niños Niñas y adolescentes A mí el tema judicial Me interesa mucho Ver por el tema De la revictimización Uno que ha trabajado En tribunales de familia Y ha manejado estas causas Es brutal Como el niño Sufre cada vez Que va a tribunales Y está en todo Ese sistema judicial Hablemos de Sename También Que no sé si Tiene que estar Reconocido constitucionalmente Y donde creo Que vamos a tener Discrepancia En qué autodeterminación Le otorgamos a los menores Porque para nosotros Tiene que haber un límite Y ese límite Es el de contención De las familias Y ahí creo que sí Vamos a tener discrepancia Y ya políticamente Hablemos del rol De Patricia Muñoz Y como nosotros Nos ha molestado Su actuación politizada Estos últimos años Bueno vamos a hablar Probablemente va a ser Un tema de conversación Porque nuestras panelistas Desde veredas distintas Han estado muy cerca De la figura De Pati Muñoz Justamente La defensora De la niñez Así que es probable Que ahí Sea una buena instancia Para generar Esa conversación Pero me gustaría Escuchar a Javier Que justamente Fue interpelado Con un tema En particular Que tiene que ver Con la autodeterminación Progresiva Como se conoce A ti Te parece Que no No debiera establecerse Límite para aquello Bueno yo creo Por supuesto Que creo en la progresividad Eso es indispensable O sea Pensar políticas públicas Que de cuajo Entiendan que todos Los niños Niñas y adolescentes Tienen los mismos derechos O la misma capacidad De autodeterminarse Sería simplemente una locura Yo creo en la progresividad Pero creo en una progresividad Que haga Que saca cargo De lo que está sucediendo Hoy en día En nuestros tiempos Y además Ojo Creo que dijiste Algo especialmente polémico Que es el rol de las familias El rol de contención De las familias Algo que yo quiero traer A esta discusión Junto con lo de Pati Muñoz Que me parece muy interesante Es lo que sucedió En la tramitación En el Congreso De la ley de educación Sexual y afectiva Donde la derecha Lamentablemente Hizo un papelón De proporciones En donde Por un lado Salieron con ideas disparatadas Como que el único sexo seguro Del que no se practica Pero que por el otro lado Se colgaron De la institucionalidad ¿Qué caricatura Javier? ¿Qué caricatura? Esto es textual Pero quiero decir Que es caricatura Pero esto es textual Pueden buscar el registro Hablas del plan De sexualidad integral Efectivamente La ley de educación Sexual y afectiva O educación sexual integral Durante esa tramitación Claro Pasaron estas cosas Disparatadas Que Magdalena Lo siento Pero está ahí El mejor sexo Que no se practica El sexo seguro El sexo seguro Eso lo dijo La directora de una fundación Por cierto Y además de eso Se colgaron De la institucionalidad vigente Para decir algo Muy interesante Que es que El interés superior De los padres Para elegir El modelo educativo De los hijos Es más importante Que el interés superior De los niños Que el interés De los establecimientos De poder Generar planes y programas De lo que se les ocurra También es más importante Que el interés superior De los niños Y más aún Que la familia Es el núcleo fundamental De la sociedad Y yo creo que ahí Tenemos una discrepancia interesante Sí Y ahí definitivamente Vamos a tener Escontrones Porque para nosotros El derecho de ver Preferente de los padres A educar a sus hijos Es un principio superior Establecer que en la familia El principal ente De contención de los menores También es un principio superior Y más allá de todo Lo que podamos discutir De qué se dijo Que no se dijo Nosotros vamos a defender Esos principios Y espero que mis convencionales Lo hagan también En la convención constituyente Pero Pancho ¿Qué familia? Lo conversamos en un programa anterior Sí En algunos programas Estuvimos conversando De familia Fue el tema De hecho nos quedamos mucho En la palabra S La letra Esa S hablando de las familias Y yo en su momento Saqué a colación El proyecto que dejó presentado La expresidenta Bachelet Que establecía Que la familia Es el núcleo fundamental De la sociedad Porque eso no lo pueden modificar Porque está reconocido En tratados internacionales Sobre la materia Pero con la coma Con el adjetivo De en cualquiera De sus modalidades Yo ahí creo que Hemos avanzado Y por eso también Lo presentamos en su programa En su momento Que la definición de familia Punto de encuentro Partiendo Y perdonen que sea Eso pasó Estuvo en los diarios A lo mejor Hay alguna persona Por ahí Tal como hay miles En tu sector Javier Que se escapó Con los tarros Pero hay como Caracalizar que la derecha Quiere la abstinencia De por vida Y creo que no es así Hablando de que La familia Al final Quitarle la importancia Que tiene la familia Y la verdad es que Yo creo que El 99% del mundo Por lo menos Y en Chile también Todos vivimos en familia Y venimos de familias Independiente De como las quieras conformar Yo no te voy a negar Que para mi La familia ideal Es papá, mamá, hijos O mamá, hijos No estoy No promuevo Una familia Con padres homosexuales El otro día Dije que estaba Dispuesta a conversarlo Digamos Pero como Como pilar de la sociedad Como núcleo fundamental Como protección del niño Creo que la familia Independiente de cual sea Va a ser siempre La prioritaria Y la segura ¿Tú lo pondrías En la persona, Javier? No, lo pondría En las comunidades Y creo que la familia Es una forma de comunidad Pero no es la única Existen muchas formas De entregarse amor De cuidarse De protegerse Y hasta donde yo veo La experiencia empírica No nos dice que la familia Sea necesariamente La mejor La mayor parte De los abusos sexuales Ocurren dentro del entorno familiar Por ejemplo Y en las comunidades También va a haber Siempre va a haber abusos Porque es que No me saques como que va a haber Obvio que hay un abuso Obvio que va a haber Entonces ¿Cómo lo resolvemos? Si mi problema No es con las familias No va a haber abuso No, no, no Pero si mi problema No es con las familias Mi problema es que Entendamos que la sociedad chilena Se constituye En torno Principalmente De las familias ¿Por qué solo de las familias? ¿Por qué no de otras unidades? Porque lo hemos decidido así Ah bueno Pero es que ahora Lo vamos a decidir de nuevo Bueno Pero no partimos de cero De partida no podemos decidirlo Claro Porque la sociedad se organiza La autonomía de las personas Es un criterio de realidad Claro Lo vivimos Que la familia ya no va a ser El núcleo fundamental de la sociedad La etapa muerta Porque va a seguir siendo Aunque no les guste El núcleo fundamental de la sociedad Yo creo que Hoy en día Existen núcleos fundamentales De la sociedad Que van más allá De las familias nucleares Heterosexuales Los hoyas comunes Nos lo demuestran Son sistemas de cuidado Que funcionan a nivel comunitario Yo te reconozco Los cuerpos intermedios Sí Me gusta mucho Que nos refiramos Los cuerpos intermedios Yo creo que lo importante Independiente hablemos De las familias Las familias Como hablamos el otro día La pluralidad De organizaciones Es que dentro de esta pluralidad De familias Tradicionales Monoparentales Coparentales Homosexuales Por adopción Se ponga en toda ella En primer plano La afectividad La protección El respeto Para los niños Niñas y adolescentes Perfecto Fantástico su acotación Porque me trae de vuelta El tema que nos convoca Que es la infancia Vamos a seguir conversando Porque vamos a integrar A nuestras convencionales Constituyentes Que van a formar parte Del debate También Bien, ya las vamos a presentar Pero ambas Tienen una cercanía Importante Con el tema Que nos convoca La infancia Su reconocimiento Su protección Y su promoción Cuando los sitios web Y aplicaciones móviles Te resultan amigables Te permitan encontrar Y hacer lo que requieres De manera muy simple E intuitiva Dejándote una muy buena impresión Eso es experiencia de usuario Y Soho es la empresa Líder en aquello En el continente Mejorar la experiencia De tu sitio Mejorará tus ventas Y resultados Ingresa a la www.soho.cl Y solicita una reunión Por Whatsapp Y Sanse acabó Tu problema ahí Con tus plataformas digitales Y aquello Hablando de plataformas digitales Recuerden que Nos siguen en Instagram Y en Twitter A través de Sin filtro Guión bajo TV Y ese es nuestro canal De YouTube También Para que se suscriban Si no lo han hecho Todos nuestros programas Quedan contenidos En aquel lugar Hacemos la pausa Y a la vuelta Es muy breve Ya estamos Con nuestras convencionales Constituyentes Que se suman al debate La infancia Nos convoca hoy En Sin Filtro Ya seguimos Ya volvemos Mejorar la experiencia De las aplicaciones Y sitios que usamos Frecuentemente Se ha vuelto fundamental Soho 25 años Potenciando la presencia En internet De grandes empresas De la región Desde sitios De e-commerce Venta de autos Casas Y por supuesto Sitios financieros Soho Diseñando experiencias